Queremos dividirnos para poder estar en la recta y en el periférico al mismo tiempo, más o menos. Necesitamos unas 30 personas para irnos al periférico, porque es un lugar en el que pasan coches a muy alta velocidad, y si no tenemos muchos, puede haber accidentes. Entiendo que ya está cerrado, pero para que no pasen más accidentes. Entonces, 30 personas que quieran ir al periférico, por favor, de este lado. 30 personas que quieran irnos al periférico, por favor, de este lado. Estamos llamando, quedamos aquí. Gracias.